Entonces, Tula y Mariela en posición tacita, en 3, 2, 1, posición tacita Tula. Ahora sí, compañeros, el tic-tic-tac, después de 21 años, suena en 3, 2, 1, así. ¡Oh! ¡Otra cosa! ¡Oh! ¡Otra cosa! En la niña de mi casa vive, la chica Martina, que nunca me puede imaginar. Un soquito me enloquece, su boquita me parece que algún día me van a matar. Y si la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar. Si pudiera tenerla algún día, yo me moriría de felicidad. ¿Y cómo dicen? Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, y cuando la veo pasar. ¡Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón! Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. ¡Me gusta! ¡Qué rico, señor! ¡Y las palmas arriba! ¡Todo el mundo trae tu concierto por el día de mamá! ¡Después de 21 años! ¡La joven, la invitación ahí está! Agilitos, igualitos. Por ellos no pasaron los años. Miren ustedes, pura vitamina de eso Increíble, que rico ¡Epa! ¡Vamos chicos! ¡Vóntalo Franco, Guillermo, Cristian, Evis ¡Así, así! ¡Dale! Ah En el cielo de mi casa vive la chica más linda que nunca me puede imaginar ¡No, tú la no! Un poquito me enloquece en su boquita Me parece que algún día me van a matar Si la vivan caminando por el barrio ¿Cómo? Seguro que se van a enamorar Si pudiera tenerla algún día Yo me moriría de felicidad ¿Y cómo dicen? Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Y cuando la veo pasar ¡Esa! Tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Y cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac Tic-tic-tac, tic-tic-tac Y cuando la veo pasar Tic-tic-tac Oye, me gusta Tic-tic-tac, tic-tic-tac La nueva versión Tic-tic-tac ¿Cómo ha pasado el tiempo, compañeros?